Una alegría poder compartir con los papás y los chicos de todas nuestras áreas de educación, fundamentalmente los chicos que dan su comienzo en los jardines maternales, donde necesitan la compañía no solo del papá, sino de todo el municipio, las maestras, los profesores. Y bueno, nosotros desde nuestro lugar como concejal, compartiendo este primer día y aparte porque sentimos que nuestra obligación es estar en cada área de educación que tiene el municipio. Muy bonito todo, los niños se adaptan rápido, le encanta venir, le encanta lo que le enseñan, cómo lo atienden, muy bien. Y este año viene mi otra nena y también... Está encantada de venir. Espectacular es la verdad, muy bueno. Tiene muy buena referencia. Muy buenas referencias. No, es la primera vez porque tiene un año y cuatro meses. La verdad que es un honor que San Fernando tenga estas instituciones. Estamos muy agradecidos. Están los talleres protegidos, la escuela de oficio, el SUMATE, el centro universitario, programa de empleo, el CEMAT, todo lo que se refiere a las pasantías y el apoyo escolar. Tenemos infraestructura de primera calidad para cada chico, para cada vecino de nuestro municipio. Cualquier área que vayan, los chicos que se educan con nosotros, van a estar en un área digna, en lugares dignos, con linda infraestructura y eso también es importante para la educación. Nosotros vamos a ver el video. ¡Gracias!